Este jueves José José comió lentejas y ha aumentado de peso, reveló hoy su amigo, el pianista argentino Raúl Di Blasio. Está en un lugar muy privado, sé dónde se encuentra y no están permitidas las visitas, dijo en un encuentro con la prensa, está en el alma de toda Latinoamérica y lo que deseamos es que se mejore y recupere, mando todo mi amor, agregó, indicó que no ha hablado personalmente con él, pero sabe perfectamente cómo se encuentra. En su momento, apuntó, recibió una llamada de gente cercana al intérprete de El Triste, que le pedía consejo para ser trasladado del hospital en que se encontraba. Sé lo que comió ayer, con eso digo todo, expuso Di Blasio. Ambos se conocen desde hace décadas cuando formaron parte de una gira musical. Del llamado, príncipe de la canción, aprendió a que siempre debe saludar a la gente, sé a cualquier momento del día, un día era de madrugada, él con la voz cansada, estábamos en el aeropuerto y el avión ya se iba, una señora lo llamó con un niño y él se regresó diez metros para verlos, se volteó y me dijo que por muy Di Blasio que llegara a ser, tenía que saludar siempre, narró. El músico se presentará en el lunario del Auditorio Nacional con su espectáculo Pianísimo, el próximo miércoles y jueves. Con información El Universal en esta nota, príncipe de la canción José José Salud de José José Raúl Di Blasio.